Hola, mi nombre es Roberto, en Instagram me conocen más por Robert Experience y me encantan las hamburguesas. Me he unido a esta iniciativa de Jenkins junto a Adopta a un Abuelo porque creo que nuestros mayores se me derecen toda la solidarización del mundo. Vamos a crear una hamburguesa, se llama Amy Burger. Lo esencial de la hamburguesa es su salsa. Tiene un toque picante a la vez que dulce y la hemos confeccionado desde el principio. Brutal, último bocado. Para el montaje de la hamburguesa hemos utilizado un pan de pretzel, 200 gramos de carne Black Angus Prime de Nebraska, queso cheddar blanco madurado y cebolla caramelizada. Una vez tenemos la mise en place preparada hemos puesto un poco de salsa Amy en la base y en la tapa del pan hemos puesto más salsa todavía. Recordad que el 10% de cada burger que vayáis a consumir va a la ONG y además de ello Jenkins lo va a duplicar. Lo que quiero es que vengáis a probarla porque esta salsa no deja indiferente a nadie, de verdad. Me he comido dos hamburguesas y lo corroboro. Está de vicio.